Eso dijo el hueso en su tema Más tranquilo Insulto a todos los políticos vivos Ah, se me ha tragado una papa ¿Qué estoy haciendo mal? Todo ¿Qué está, papá? Tito Calderón, pa El inigualable Tito Calderón Olvídate, Pepe Sí, Pepe Masachorro Te dejaron el orto vacío Algo así en la última canción mía Firguoso Bueno Voy a sacar la cámara Porque como se enterarán hoy El pequeño Tito Calderón Tuvo su primer casa, loco ¿Cómo mierda se acaba la cámara? Ah, pará Creo que era esta No, era esta Corté el teléfono y supe que ¿Para qué me va a sacar la cadena que me pesa, compa? Yo no canto basura Ahora sí, loco Mucho oro, dice La cadena le brilla en el culo Tiene cara de que me chupa el culo Culo Bueno, gente Esta es mi casa Mi humilde morada Yo también lo que podría hacer Es ponerle un poquito de cariño Es ponerle un poquito de cariño, ¿no? A mi A mi mansión Foster Para amigos Imaginarios ¿Por qué se ríen? No entiendo por qué se ríen ¿Por qué se ríen? Quiero saber por qué se ríen, loco Bueno El Bobo me había dicho Que si hacía esto Edición de muebles A ver Ah, mira, ve Acá puedo poner una banda de muebles ¿Qué mierda es esto? Arbustos Alfombras Refrigeadores Camas Ductos Espejos Sillas Tengo que comprar cosas bien, bien, bien De fisura Decoración de cocina Lava manos Toalla de mano Eso no es nada Fisura, loco Sillones A ver Vamos a ver los sillones Uh, este es un re sillón No, pero está muy caro Tiene que ser lo más barato A ver A ver Rotar No, para ¿Cómo lo...? Para ¿Qué sillón estaba este? Este tiene que ser más barato Están 200 pesos Plata no hay, loco Acá plata no hay Hay uno de 100 ¿Dónde hay uno de 100? Uf, este me encanta, amigo Ese es el que estamos buscando Rotación modo Rotación modo Uh, ahí está Pero para ¿Cómo irá para empujarlo, amigo? Ah, con este veo ahí ¿Pero cómo hago para...? Ah, ok, ok Sí, sí, está fachero Está fachero ¿Qué opinan ustedes, gente? Está fachero Pero capaz Va a ir de ciudad Tiene que ser uno más de rata Ah, pero estos son de afuera Igual está buena Es como que me robé un sillón de la calle Para ponerlo acá A ver, ¿estos qué están haciendo? Uh, sí Este está lleno de caca, amigo Olvidate Este es el indicador Alinear con el suelo Sí, dale Pero para ¿Cómo hago para llevarlo libremente? Uh, amigo Este es el sillón ideal para mí, boludo Claro, pero... Ah Allá Uh, bueno ¿Y dónde tendrá aquí la silla? Ah, no hace falta que yo acoso Ok Rotación Yo creo que ahí va bien, ¿o no? Roba uno de la plaza más barato Pará Yo creo que ahí Y lo sigo moviendo para allá No, para allá no ¿Cómo lo muevo para adelante, amigo? Acá Uh, ¿y eso? Viola ahí, todo un poco chueco Está bien el sillón, ¿no? Sí, gente Sí, gente Está bien Voy a poner un poco más Más para ahí Y un poco más Para acá Ahí está Listo, gente Perfecto 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 Y ahora como mierda lo acepto Confirmar Obvio que quiero este artículo Eh, listo, papá No, este es muy caro, amigo Muy de cheto Bueno, bien El sillón más barato Perfecto A ver Una mesa necesito Luces Eliminar Eliminar Eh, duchas, puertas Plantas Agua, escaleras Kit Prearmados Ah, no, ni idea ¿Qué es? ¿Qué? Ah Uh, ido, amigo Mirá lo que podés poner, boludo De corte Que estoy jugando a los Sims, boludo No, tanta plata no tengo todavía Milores no me lo permite Decisioncito todo cagado Está bien, boludo Pero ya, más que eso Marcos, a ver esto Marcos de qué Marco Polo No, qué poronga es esto, no Calcomanía, a ver esto ¿Esto qué es? Uh, manchas en la pared Sí, sí, sí Me encanta, me encanta Mugre Sí, musgo Sí, musgo Es lo mío Sí Me gusta la musgo Uh, ¿habés tú? Sí, esto se ve sano Un buen manchón de humedad, amigo Olvidate Un buen manchón de humedad Como Dios manda, amigo Sí, 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 sí Dios, Dios manda Y Dios dijo Si querés tener éxito Tenés que tener un buen manchón de humedad, amigo Ah, sí, es acá, pero Más para el costado Sí Pero para, ¿cómo lo hago para el costado, amigo? ¿Lo quieres llevar más para allá? Ahí está Sí A ver Yo creo que ahí va la mancha, ¿no? No Soy un pelotudo hijo de puta Soy un hijo de remil puta No, mi mamá Es una puta de mierda La concha de mi madre, amigo La concha de mi madre Qué pelotudo que soy Puse a eliminar en vez de aceptar, boludo Y era la verdad Era mancha de musgo Boludo Iba a ser la envía De todos los vagabundos del barrio, amigo Bueno, dejo esta rotura Dejo esta rotura y fue, boludo Me conformo con una buena rotura en la pared Concha de tu madre Decoración de parea, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah Uh, bueno, sí Está un poco hecho mierda, va Argentina flag Uy Eso no es Argentina Esa es la bandera del BOE Uh, esta está buena, amigo Esta está buena Esto está re Re gangsta Esto, amigo Sí, esto está gangsta, amigo Que tenía eso en la casa El chaval re pistolero Repito el pistolero, amigo Cuidate Esto va ahí Una mesa, ¿no? Quiero una mesa y listo Un bote de basura va Bien de, bien de sucio No, este no Este, este va Este va Este va Este va Oh, no, gente ¿Qué opinan de este? Este va a ir Un aro de basque Sí, pero ese es para afuera A ver Una banda de bote de basura Era nada Paredes y pisos What the fuck, amigo Está increíble este menú Igual, brudo Increíble Mirá, paredes completas Podés poner, amigo No tiene sentido What the fuck Uh, amigo Mirá lo que hay Hasta eso hay Uh, esta va, amigo Cantita de maripa La gato Uh, va a aguantar Guay, guay, guay Una re pila de cocaína Ah, pero no Todavía no Una plantita toda ahí Toda re Re humilde Ahí La confirmo Y pongo otra Ahí, no ¿O no? Ah, bolito de navidad Amigo, ahí Bien pequeña es esta Ahí Una plantita Listo Perfecto ¿Qué mierda es esta? A ver, alinear con el suelo Está bueno Muñeco en el suelo Ah, que me va a decir que no ¿U otro? Un cartel Un telescopio ¿Qué es esto? Ah, para la llave Un horno Un baño Uh, a ver Un baño Todo lleno de caca No, no hay uno Lleno de caca Amigo, mal ahí Hornos Microondas No Mesas Sí, pero pará La más barata No Esta es la más barata Uh, no Esta no, amigo Una bien fisura Loco, dale Uh, esa va No hay una fisura No, gente Esta parece la de mi abuela Que está diciendo Juego de mierda Que me huele fisura Mi abuela de una santa Juego de mierda Uh, 50 pesos Sí A esto me refiero Señor Juego No, muy fisura No, muy fisura Tampoco tanto Juego 50 pesos Está esto, amigo Pará Dan fisura A los ojos Juego A ver A ver esto Y esto Baja Yo quería hablar con vos ¿Esto qué es, amigo? Me voy a aguantar Un montón esto De ping pong Che, no hay una bien fisurita, loco Bueno Bueno, fue A ver Una fisurita tiene que haber, gente ¿Cuál opinan? ¿Está fónico, Liz? No, pero recién vengo a hacer un show, amigo Entonces estoy ahí, medio matado Upa Esta va, eh Edgy Upa Coque Upa Upa Esta va igual, eh Ah, peor la misma que tengo ahí atrás La pongo así o la pongo con esta ahí Bien fisura, amigo Bien de vivo ¿Cómo la giro? Ah, qué boludo Así Che, ¿por qué quedó esa planta en el aire? Che, igual es re chiquita esta mesa No importa Ahora quiero poner un poco chueca Pero la quiero poner más para mi lado ¿Cómo hago? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Bueno, ya fue No sé qué hice Eliminar Ya está La hice muy larga Las plantas no sé Por qué quedó ahí explotando Pero bueno Ya tengo mi silloncito De a poquito mi casa va Se va armando, loco La pocilga De a poco voy armando la pocilga, loco Ah, deja de editar propiedad para salir Ok, juego Te entiendo Detener Ahí está Perfecto Listo Vamos a salir No, el Bowen me mostró que se pueden hacer un montón de cosas idas Ah, ustedes no vieron esto Mirá Ahora a ver Ay, no, no está acá, boludo ¿Dónde está? Uh, amigo No, no tengo ningún auto, amigo Siete No, no se me guardó la pintura que le hice, gato La había hecho alta pintura, compañero Y no se me acuerda Mirá vos, loco Mirá vos, uno, lo que se tiene que andar enterando, loco No me guardaron La pintura es acá Ahora sí, compa Voy a reclamar el taller, amigo Que se me borró la pintura con la lluvia, loco ¿Dónde está el taller? ¿Te acuerdas dónde era? ¿Dónde era el taller, gente? ¿Dónde era el taller, gente? Era por acá, creo Vamos, vamos, loco Vamos a reclamar en el taller Vamos a reclamar aquí Me dejaron la nave toda rota Yo la había comprado cero kilómetro Y PDF Vení se estaba por los barrios bajos, ¿no? También me tengo que hacer más falta el PJ Anda, remaní, galita Ah, este es el taller El Venice, ¿o no? Acá, ¿dónde está el...? Ah, no, este es el concesionario El Venice estaba por acá, gente ¿Dónde mierda estaba, boludo? ¿Por qué no puedo recordar mi época de buen role-plasher? Creo que era por acá atrás, ¿no? Eh, berrito Ay, ay, yo ando Ya no recheto en el auto, loco Uh, este era el Venice Qué raro que no aparezca en el mapa Si era por acá, sí o sí O no Sí, era por acá Pipi ¿Qué onda, loco? Ahí Uh, no me dijeron que estaba la gorra por acá ¿Cómo estás, Rey? ¿Necesitó una repada? Me parece que no se... Sí, ¿y este auto qué onda? Eh, este es el maleducado, amigo Estoy viendo si levanta alguna guacha con este perro Por eso no tengo que happy picucú ¿Sabés qué? Recién vengo... Pero mira la rueda ¿Anda con la rueda doblada? ¿Qué sé yo, amigo? No, iría arrastrándose Esto es lo último de tecnología, compa Escuchá, amigo Pero tenga usted cuidado Que con esto oxidado Usted puede coger una enfermedad o algo Nah, yo la enfermedad ya la tengo Usted quédese tranquila No hace por el auto que tenga más o menos Ah, vale Escuche Yo le quiero preguntar algo, loco ¿Cuál es el taller? El mejor taller de la ciudad ¿Cuál es? 100% este, eh 100% Porque mira, yo te voy a decir una cosa, compañero Hace tres horas Fui a un taller que quedaba, no me acuerdo Por acá cerca Y me pintaron la nave Yo recontento Como forma de pago Le di una zapatilla Versace Trucha, imitación, bien piola Y ahora me fui en la tormenta Volví, no está pintada, compa Me revieron la cara, amigo Me recagaron Yo quiero saber si acá ponen pintura de calidad O me van a cagar como el otro gile Después lo tenés que ir a guardar Ah, ok No lo guardaste No, no lo guardé Y sacarlo otra vez Pero entonces vos me podés hacer el favor De volver a tirarle la verdadera pintura Para traer a las guachas Porque yo tengo que cazar guachas Ahora, ¿entendés? Cazar guachas ¿Qué son guachas? Sí, le va a costar un poquito Pero sí Lo podemos hacer Guachas, son mujeres Totalmente hermosas Como usted, oficial ¿Qué quiere que le diga? La vi y me perdí en su mirada Ah, muchas gracias La verdad es que Me está pegando en la pera ¿Es legal? Me está pegando en la pera En este momento Cada vez que la vea usted ¿Qué quiere que le diga, oficial? Si, caballero ¿Alguien es mecánico? Yo ¿Qué te puedo ayudar? Me puede reparar la patrulla Si es tremable No, espere, espere Señorita Si quiere meterle pintura Sí La metida ahí en la que viene pintura Y le hablas con el mecánico Le elegí el prediseño Y yo pongo la pintura Dale, compa Permiso Bombones Pasa el pacha Permiso que pasa el maleducado, ¿eh? Pasa Mamá 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 Si me puede hacer la repa Mejor Caballero, por favor Conduzca con cuidado ¿Cómo voy a conducir con cuidado Con este pedazo de chatarro oficial? Me está tomando el pelo usted Bueno, no En estas condiciones Tampoco puede manejar mucho Caballero ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué no voy a poder manejar, loco? ¿Qué? ¿Porque soy negro, no? ¿Es por eso? No, no Pero no tiene caballero También soy negro Tiene razón, loco Aquí el tema es que El coche está en muy mal estado ¿Sabes? ¿Sabes qué me pasa a mí? ¿Sabes qué me dice mucho a mí? Que yo soy Messi Estoy muy parecido a Messi Pero la versión de Disney Eso nomás Usted podrá ser Messi, yo creo Pero Messi está complicado No, no soy igual a Messi Pero la versión de la nueva película de Disney Que le van a hacer ahora al documental de la AFA Escúcheme Si le querés cambiar, ponelo ahí En esa de ahí Uh, amigo, pero Me va a pinchar mala rueda De lo que ya está Boludo Ahí está Ahí ponele como vos querás Y yo Yo lo pongo ¿Cómo? Como yo quiera Opa ¿Lo puedo tunear yo? Claro No, me dice que lo arregle Compa ¿Cómo lo arreglo? Si te ha hecho concha, compa Me está tomando el pelo el taller No, ¿cómo que lo arregle? No, estás como nuevo Fíjate, fíjate, compa Fíjate Pero que me... Bueno, para A ver Vamos a meterlo en la mano Calga, convive Ese carro Ese... Esta lancha es tuya Porque esa mierda no es ni carro ¿Qué, compa? ¿Y ese pelo es tuyo? Me parece que es mío, compa Dámelo Devolvémelo, gato ¿Qué onda? ¿Somos hermanos? ¿Qué somos hermanos, compa? Bueno, será, convive Pero este pelo es tuyo Oh, entonces está todo piola Amigo, olvidate que está todo piola Si somos hermanos Claro, de sangre, de pelo y de todo Bueno, en realidad La gente pensaría que yo fui para un balbero Pero esto fue que me cayó un pedazo de periódico en el pelo Se me quedó seco y así me lo dejé Ah, viene ahí, compa Te hiciste el engrudo especial de Art Attack Claro, exactamente Lo que tienes que tener cuidado Es que es parte del periódico que te pones Porque si es la parte funeraria Coño, burda de chimbo Yo me puse la de los que venden en carro Sí, burda de chimba Che, compa, escuchá Yo vine a pintar auto Pero no tengo plata Vos, si yo te hago un favorcito ¿Me da unos pesos para pagar la pintura? Belga, pero para pintura no Es bull de billete ¿Tú me diste cara a mí de qué? No, tranqui No es bull de billete Mirá, yo te puedo pagar piola Te puedo dar una demostración Dale, pues ¿Qué es lo que haces tú? ¿A qué te dedicas? Yo me dedico Es más fácil Explicatelo con hechos A ver No, vale Pero tú se volvió loco, hermano Ya va Que estamos trabajando Te doy horario de trabajo Mira, pero Oficiales Esto es porque tenemos Los cabellos, los unos Somos sangre Listo, compa No hay reembolso ¿Qué pasa? Mil pesos No hay reembolso, amigo Yo ya mi trabajo lo hice Vos me dijiste que sí O me da O me da mi plata O te rompo la cabeza No, mire Yo se te voy a decir una vuelta Porque a mí se me ha hecho Bull de difícil Desde que llegué Yo te escucho re despacio Compa, ahí está Compa Me chupa un huevo Dame mil pesos Porque yo ya mi trabajo lo hice Me sacaste un verano Como de dos meses Oíste Te la debo ¿Dónde está tu Tu pedazo de mierda esa? Porque coño Comprate una y nada Amigo, dame mil pesos Porque te recontra puñalos No, bueno Pero échale bola, pues Mamacuevo, pues La concha a tu madre ¿Qué onda que no me paga Con mi abuelo? Pedazo de gil de mierda Caballero, por favor Por la pobre No, no, pero Esperen, esperen Oficial Es un estafador Este es un estafador Oficial es un estafador ¿Por qué? No, es un estafador Es un estafador Mirá, le había contado Oficial, le dije Yo te hago un servicio Y vos me pagás la pintora del auto Sí, me hice Le hago el servicio Y no me quiere pagar ¿Estás loco, este? ¿Revisar el bolsillo? ¿Le da el dinero? ¿Le da el servicio? ¿Le da el dinero? ¿De lo que yo laburo? Lo tiene ahí el dinero Se lo debe de estar afando Oficial ¿A dónde me lo viste? Mira, este dicho Que está aquí en alto Mamacuevo, bueno, literal ¿A dónde? ¿A dónde me lo viste? ¿A dónde me lo viste? La concha bien puta de tu vieja La recontra puta de esa ¿A dónde me lo viste? A ver, a ver Ambos callados, por favor ¿Cómo es mi cuenta? ¿Cómo están? ¿En qué aplicación es oficial? Vaya el teléfono Vaya el teléfono En un signo de admiración En la parte de arriba A la derecha del todo Revisa Y ahí ve su cuenta de banco Y revisa si tiene el dinero O si se lo dio en efectivo En la parte de arriba A la parte de abajo Dependiendo Lo que pasa es que La cobertura a veces Se pone fatidiosa Está bien, está bien Me lo dio Me lo dio Falsa alarma oficial Entonces te voy a pedir Porfis Que le pidas perdón Porfa Te pido Disculpa, loco La verdad que te voy a pedir Un amable disculpa Y nada, loco A veces la gente se equivoca Y tiene sus problemas Así que Nada, te voy a pedir disculpas Que se rape Y que se rape Porque traen el mismo pelo No, no, no me vengas Con esa vuelta hermano Hacerte mi disculpa Tomás, acepta mi disculpa Yo lo acepto Te envío una disculpa Qué bonito Enviame tu disculpa Ahora Tú le tienes que decir Si te disculpo Y así Bueno, yo Tomás Mamá huevazo Que tiene este cabello ¿Cómo que mamá huevazo? Bueno, porque así somos los líderes No, no Pará, pará No, no No, no No, no Me estás chutando No vuelvo a hacer eso Me hubiese dicho Y se quedó a mi servicio Oficial Hey 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 ¿Qué haces? ¿Estás bien? Pues no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Dale, que van a meter preso, loco Me hiciste Dale, oficial Digo, vos, compa, dale, que me da Me hagan a cagar el tiro, compa Alguna de esta gente necesita servicio Alguna de las patrullas De la boca con este que tiene la boca bull de ancha, viste No sé qué fue lo que te digo para que lo atendiera ¿Qué te digo? ¿Por qué estás acá atrapado conmigo? ¿Qué pasó? No, porque este gato le hizo un trabajo Le hizo un trabajo y no me quiso pagar No, convive pa tío, viste A ver Me recagó, compa Pero qué pedazo de mierda, ¿oyó? Y sí, estoy orgulloso, compa Eso, lo bueno es eso que tiene estacionamiento en todos lados Te metes a una alcantarilla y que se me la acabe Es un auto humilde, compa Ahora sí, ahora sí, ponelo como vos quieras Oa, a ver Arregla el vehículo, me dice Andate a la puta que te parió, hijo de puta Me estás haciendo perder mi preciado tiempo No, pero No, no, pero escuchame No, es que vos tenías algo, pedazo de culiao A mí me... No, ¿sabés qué? Ya está, me dejaste en claro que el mejor taller es el otro, amigo Que me lo pintaron sin problema Nos vemos, compa Me voy Y te quedó la pintura, pedazo de culiao dale Bueno, pero por lo menos me lo pintaron, pedazo de cordobés chupachota Andase este culiao Hijo de mi puta, la concha de la mona Jimene ¿Te oyeron? Después me la pico este oficial Que estoy re loco Que me va a estar re loco Oficial, oficial, oficial Oficial ¿Qué pasa maestro? Que eras una denuncia ¿Qué pasó? Me rompieron el auto, mire como me lo dejaron En el taller A mí me rompieron el culo y no hago ninguna denuncia La verdad que tenés razón loco, nos vemos Chao Ay, esto tabula es fino, oíte Esto tabula es fino, oíte Quiero ir al garage del hospital Que estaba en la esquina del hospital Porque... La rompió el hospital Porque... ¿Cómo se dice? Porque ahí tengo otro auto, gente Que no vieron todavía Tengo el verdadero caprichoso Yo tengo otro auto Tan mal educado El caprichoso Y el que resonga El que resonga este es Y la rueda se mueve Y bueno, compa Y me va a criticar mi auto encima Y me va a criticar mi auto encima ¿Qué onda la concha de su madre? No sé cuál es No sé cuál es Pero guardalo Pero si no era ese Era el otro Había uno que estaba en la esquina del hospital Un montón de Y yo, lo sé Y yo, la verdad Y yo, la verdad No sé qué es Y yo, la verdad Y yo No sé qué es Pero no sé, no sé que Lo sé Y da ¿Cómo se guarda, amigo? Ah, F1, amigo, mirá vos ¿Dónde está ese boludo? Bué, amigo, ¿dónde está? ¿Tú no te dices dónde están? Garage Cassidy Project ¿Cuál es este, amigo? A ver ¿Cómo mierda prendo el auto, loco? Ah, qué pelotudo, me subí al otro lado En el hotel, pero ¿qué hotel, boludo? ¿Cuál hotel es el Cassidy Project ¿Cuál es el Cassidy Project? Llegó donde hay gente Para encontrarme, gente A ver, Cassidy Project A ver, Cassidy Project Voy a esperar que sea de noche Para salir a robar A ver Pinta el coche Sí, es que lo quiero pintar, amigo Para que esté rey Para que sea un par de guachas Pero... No tiene la ubicación de los talleres, boludo Tengo que decir algo Pongo que ponga la ubicación de los talleres ¡Uh, a la mierda! ¡Se dañe un auto volando con su rayo láser! Arriba de todo En el primero del mapa ¿Esto qué son? Ah, esto es un garaje Baraje Baraje, casino Observatorio Equilips Tower Chumbra verga, amigo Está re difícil encontrar Qué lista Qué lista Qué lista La concha bien puta de su madre Qué lista No, me rindo Me rendí Me rendí, loco La concha bien puta de su madre Vamos a dar una vuelta En el negocio socio Estamos Criminado de moto, che Tengo que romper de casa Correte Monogámico Monogámico, eh Monocromático Es un monoambientico De puta Déjame manejar tranquilo Monopolio Pedazo de monopatín Te haces el piola Monogámico Escuchá No, pará Es por acá Igual Yo creo que no es lo que más se pica, ¿no? El casino Porque hoy vine un par de veces Y estaba más vacío que tu cola Tengo que cambiar la forma de correr, amigo Animaciones Todas las animaciones Estilo Ahora que vivo en la rotonda Puedo ser un gángster Ya puedo pasar de vagabundo a gángster O no, gente Sí, ya fue Sí, ya fue Ahora que vivo en la rotonda Tengo que conseguir gente Guacho, me tengo que armar una bandita Tengo que reclutar gente Para laburar, loco Che, no hay nadie acá, loco ¿Dónde está? Manga de giles Manga de giles Me voy a bajar una ruleta Necesito un par de... Y falta aburrido Venía al casino solo Tengo que reclutar a alguien ¿Cómo se llama este chabón? Que estaba el otro día Pero chita era No está ni en pedo, ¿no? Conectado ahora Que yo tenía el número de él nomás ¿Y de qué más tengo el número? ¿Qué? No está ni en pedo Conectado ahora Dộc Me voy a bajar Conectado ahora Conectado ahora Conectado ahora Tengo así Es Dijo Conectado ahora Supore E Dijo No Tengo Hola, ¿con mi hermana qué? ¿Qué decía? No entendí nada Hola, ¿con mi hermana qué? Bueno, ¿pero dónde es entonces? ¿En el obelisco? ¿En el obelisco? ¿En el hospital? Ay, amigo, me da mucha paja ser un... un tosco de mierda, amigo no puedo ser que haya jugado este juego tanto tiempo y no me acuerdo de dónde poronga están las cosas, amigo ¿Dónde está el taller de mierda? Ese que yo iba, boludo la concha que me recontravi puta parió, boludo el auto lo pinté ayer ahí, amigo, la concha de su madre tiene una amnesia mira por acá no me voy a rendir, guacho no me voy a rendir, loco, no me voy a rendir 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 buenos tiempos buenos tiempos, quiero decir buenos recuerdos sí, era por acá, amigo era por acá, viene ahí era por acá el taller a ver sí, ya me acuerdo a ver era por acá, amigo estoy tibio tibio era por acá, ¿no, gente? me pasé era por acá, amigo dale ay, amigo ¿dónde era? era por acá ¿dónde mierda quedaba, boludo? ah, por acá ah, por acá mirá por acá yo me acuerdo que me escapaba de la policía sí, acá era la concha de tu madre son unos hijos de puta, amigo ¿cómo no lo van a marcar? ¿quién está poniendo Córdoba en todos lados? loco, yo quiero un graffiti también a ver si me deja a mí arregla el vehículo antes de ir al taller está re buggeada la nave, boludo ya fue ya fue, compañerismo sí, sí le puedo hacer lo puedo pintar sí, hoy lo pinté pero no lo guardé y se me borró la pintura tengo que buscar un par de giles, amigo no me cruza nadie todavía a ver el hospital me dio un mensaje, ¿no? me dio un mensaje, ¿no? ¿qué dice? no me lo van a matar saludo Roberto hoy me pido en el 7 minutos que van a matar, saludo Roberto te dejo el culo abierto la 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 ¿viste, compa? ¡Opa! ¡Ey! ¿y este coche? ¿qué onda, compa? ¡Ee! ¡Ea! está medio hecho concha tu coche, amigo che, pará que yo me lo compré reunidamente para levantar un par de pelirrojas justo, loco ¡y! pero no sé si me quiero subir un tacho auto-oxidado ¿qué pasó acá? estaba lindo antes, ¿no? Yo cuando me lo encontré Estaba flama Tenía 300.000 kilómetros 400.000 Ponele Pero nuevo Una vez Ya como ruge Poquito, ¿no? Bueno, ¿cómo es tu nombre? Oficial ¿Oficial? No, no, oficial Que había policía Y vos sabés que con la policía Está todo mal Ah, terribles ratas Los policía Son re giles, loco A mi hermana y a mí ¿Ustedes son hermanas? Sí, somos hermanas Gemelas, por si no te diste cuenta Eh, viene ahí Sí, no, la verdad Que no me di cuenta, loco Pero era muy parecida ¿Sabés que yo justo Andaba buscando dos gemelas Para un trío? ¿Para un trío? Para un trío, sí De play Un partido Ah Un partido de a tres Ah A ver Un partido, sí ¿Hermana? ¿Estás ahí? A mi hermana un poco Se le desconecta el chip De vez en cuando Ah Acá estoy Ah, ahí estás, hermana Ah, ya sabemos ¿Cuál es la que maneja La vallulla? La vallulla Te voy a cagar a piñas Nada, acá Un muchacho El muchacho nos está invitando A hacer un trío Pero para jugar a la play Claro Un trío de playstation Ah Ah Y que nos vamos tourneando ¿Cómo tourneando? No Tengo cuatro ¿Y qué vamos a jugar? ¿Y qué vamos a jugar? ¿Al FIFA? Sí Al FIFA Al FIFA Pero tiene otro nombre Ah Al FIFA Al FIFA Así se llama Me duele la pena A la derecha Tengo un toto Un toto tatuador Toto se llama mi amigo El toto El que tatúa ahí En la tienda de tatuajes Oficial Oficial Quiero tatuarme ahí Ahí me quiero tatuar ¿Ahí? ¿Pudí? ¿Ahí? No, 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 no Bien ahí Uy Yo justo tatuo En esa zona No, en la zona de arriba De la pelvis Ah, ok No Está bien Me había confundido A ver, pará Pero bueno Hay muchas cosas Que puedo hacer Che, ¿cómo hace todo eso, loco? Eh Me dio gauchita a tu hermana Ah, no, ¿querés que te enseñe? Me dio gauchita a tu hermana Sí, sí Es medio gauchita Ahí ya vas a ver Quién trae la plata a la casa Che, me dio gauchita a tu hermana Ya fue Eh, qué bien que yo traje también Ya fue Che, me dio gauchita ¿Qué se le va a hacer? Eh, pero El de Dubái volvió con todos los dólares La concha de tu hermana Eh, ¿qué te pasa? ¿Qué fue? ¿Ya fue? Che, me dio gauchita, ¿cuál fue? Pará ¿Te regaló? ¿Te regaló? Eh Y antes tenés que pagar ¿Escuchaste? Eh, pará, pará, pará ¿Qué onda? Rata Pagá primero, rata Pagá que mi hermana no es gratis Eh Eh, pará, compá No Deféndeme la concha de tu madre Sí, está la mejor, loco Vos sabés que Acá se regaló Yo no pienso Yo no pienso obese, loco Hay un par de cosas que hay que discutir Porque por lo menos tiene un auto ¿Entendés? Y nosotros estamos andando a pata ¿Entendés? De verdad, loco ¿Qué prefieres, loco? ¿Un auto? ¿O una de auto, loco? Yo prefiero un auto, amigo No me importa Está un poco sinado Pero es una banca El maleducado Este es el maleducado Vamos, vamos, vamos ahí Vamos, vamos para allá Vamos para allá Y que no Estoy buscando una ubicación Porque yo tenía Yo tenía un auto Mucho mejor Tenía un auto que es una nave ¿Y se le roba a este? Eh, hermano ¿Vos le podés robar el auto? Eh, compa ¿Qué onda con vos? ¿Qué onda con las guachas, amigo? Hola ¿Qué onda con las guachas, amigo? ¿Verdad que yo puedo Yo puedo quedar como un Como un varón Uh, pará, loco, eh Si te pego a vos ¿Le doy a tu hermana? Una, una pregunta O sea que si te nabío a vos ¿Cómo nabía a tu hermana? ¿Cómo? No, no ¿Cómo? No, nada, nada Me excedí, perdón Me excedí, perdón Me excedí, perdón Me excedí, perdón Bueno, dale Yo si querés Yo si querés me pongo Pero no Ah, ¿te está atando los cordones? Pero paga Rata Si, me estoy atando los cordones ¿Al oficial? ¿Qué pasa, perro? Uh, ¿qué onda este? Alto chorro ¿Qué hacen en el auto de policía, compa? ¿Qué onda? Alto chorro, no Esta me la compré yo ayer, el otro día Eh, pero esta me parece que es de policía, compa No será un maldito malhechor, ¿no? Un sucio impotor No ¿Vos cómo te llamás? Este para mí se hace policía para pimpiar a la pelirroja, boludo ¿De qué trabajás? No, ¿qué onda esta? ¿De qué trabajás? Se repicaron ¿De qué trabajás? Un chip arranco de una ¿Qué? Eh, arreglámela, loco Pero yo, yo confío en vos ¿Cómo te llamás, amigo? Levanta Yo me llamo Chiparraco ¿Dónde hay chiparraco de una? Mira ahí, amigo Yo te doy un pedazo de chiparraco Y me arregla la nave Pero arreglámela No me cagué, compa Que tengo que levantar A esta dana ¿Tienes un par de chiparraco? Para comer Che Un par de chiparraco Yo no tengo esa quila Pero igual ¿Y qué vende entonces? ¿Para qué te llama chiparraco Entonces, pedazo de gato? Yo te prendo fuego de una Y ahora, cabrón ¿Qué pasó aquí? Porque está esta chatarra En la mitad de la calle ¿Qué chatarra? La concha Tu madre, tremenda nave Tengo con un refuerzo Me la robé, gato Me la robé con un refuerzo No, pará, pará Él no se ayudó Él no se ayudó hoy Si vos sos tachero Pedazo de gato Y vos sos chinchulí, pelotudo Che Che, ¿qué onda? Pará, pará ¿Qué onda? ¿A quién te ayudó? ¿Este te ayudó? ¿Este te ayudó? Este, este Este me ayudó El que combina ¿Qué onda, gato? ¿Qué le ayuda, gato? ¿Qué me quiere comer todo? Me enjurje Me quiere comer el menjurje, gato Me quiere comer el menjurje Pero, pero Eh, pero Ronca Arranca pa'l carajo, cabrón Arranca pa'l carajo, cabrón ¿Cómo le vas a pegar a mi hermana? ¿Cómo le vas a pegar a mi hermana? Deja más, ¿ok? Deja más Me dé la panza ¿Te puedo revivir? Me dé la panza Te veo el Che, hermana Creo que está un poco muerto Otra hermana Ay Creo que voy a morir A ver si le puedo hacer ese fe, hermana Esto me va a salir carísimo Che Necesito respiración Creo que pa' sobrevivir Necesito respiración boca a pene Pero ¿Cómo? Respiración boca a pene Necesito Hermana Yo lo hice Hermana, sacame una foto Sacame una foto, por favor Pero Pero no tuya, compa No tuya, compa No, tuya no, compa Ok, ok Jenny, sacame una foto, dale Ya te saco una foto, boluda ¿Por qué este tiene mujer? Y después, ¿sabes qué? Lo que va a tener que poner Para que no salga Uy, 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 ya te saqué, ya te saqué Uh, compa Ok Que le vas al vehículo Que no le pasó al vehículo, compa Me lo encontré así pero lo arreglé un poco de magia levantate así que está arreglado con la rueda yo creo que está este vehículo en verdad hace falta en pocas son dos boludeces le tengo que cambiar los asientos el motor la rueda el techo de los cauchos de las puertas el capó el motor todo lo interno todo lo externo la hago en un toque con mi mirada fulminante me voy en el auto de policía pasame tu número que si vos me pasas tu número se me pasa el de tu hermana no es como que son gemelas y hacen todos juntos o no de cuál querés el número de las dos de las dos no hay dos y tres o no tenemos una foto reviviendo el chiparraco tenés ay me mandaste una solicitud acéptalo si querés saber lo que es bueno tiene que sacar el fondo con el 3 no te voy a mentir yo creo que ya te pasó a mejor vida ay no me digas chiparraco que te hizo mi hermana ay te acepté che loco están enfrentando a toda la ciudad estas dos bombas loco ahí le estoy dando RSP ahí le estoy dando RSP le está dando SRP le está dando SRP ¿Quién es Gita Calderón? yo soy yo soy te pasé mi número no sé quién es pelirroja pero tranquila yo la ayuda a este che ¿en qué nos podemos ir para otro lado? porque acá este chaboncito ¿Pito nos llevarías a algún lado por favor? porque nos van a cargar el chiparraco ¡Uy! ¡Miren quién volvió! ¡Uy Dios mío! ¡Gracias a Dios! ¡Qué digna! ¡No te pongas en cuatro hermana! ¡Gracias a Dios! ¡Me trajiste el doper y roja! ¡Lo que tanto te pedí! ¡Tanta Navidad de Jesús! ¡Muchas gracias a Dios! ¡Eh bueno! ¡Naranja! ¡Le pusió medio raro el corte! ¡Mmm! ¡Che loco! ¡Me trae un taxi y me avisan! ¡No te preocupes! ¡Uh la cocha! ¡Tú me denogas eso! ¡Que me voy a caer de vuelta! ¡Yo quiero estar parado de vuelta! ¡Que cojarraco! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡No! ¡Ay! ¡Necesito respiración! ¡Culo en boca loco! ¡Que pelirroja! ¡Tiene que ser! ¡De preferencia! ¡Para, para! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Oh! ¡Necesito! ¡Ooooooooh! ¡Para! A mi, a mi, no a este, a mi A mi, a mi Es que no me puedo levantar porque me duele la, me duele la rodilla Ayuda Ayuda, loco, ayúdenme Respiración Si, no Uy, que escucha de mierda No loco, la verdad, te estoy re envidiando, no sé cómo haces esa cosa Mirate dos palabras, ya las tenés así Es que, ¿sabés lo que pasa? Es porque, es porque tengo nave, amigo ¿Sabés cuál es la posta? Las guachas son re interesadas Y vieron mi nave, se re regalaron, amigo ¿Por qué? Porque billetera mata galán, loco, vos sabés, como el dicho Yo no, yo no puedo Si, si, yo te entiendo, ñeri Yo por eso me agarré a esta de la policía Pero vos, la policía parece que le chupa tu huevo Pasa que a la guacha no le gusta la policía Amigo, a la guacha le gustan los tipos malos, perro Vamos a robar, vamos a robar Olídate Yo voy a si me robo una de todos, ya estoy recontento, te digo Y, amigo ¿Quién te vas a robar, tarado? Una pa' uno, vos hay que decir Ah, yo digo ¿La que pinta? Acá no se roba nada De ti, marín de un pingüe, compa Acá no se roba Acá es bien caro, muchachos Ven, pará ¿Cuánto más o menos? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, compa? Mirá, dependiendo Dependiendo como vengas de ahí abajo El precio, ¿ok? Yo soy de el casino, ¿sabés cuánto gano? Yo soy gratis para mí Porque la tengo re chica Córtala Te va a salir carísimo, hermano Es caro, es al revés Caro, caro Yo era todo re grande igual Son tres centímetros, una locura No sé cómo te la hago pasar Uy, bien ahí, compa Yo tengo un centímetro y medio Pero sabés lo que va, ¿no? El destornillador le dice Vos sos lo mío reprivilegiado, compa Bien ahí, eh Olvidate No importa el mago, sino la varita Olvidate Claro, hermano Mi abuelo decía No importa el tamaño Vos sos, a ver Si no Que entre en la cueva No, bueno, pero acá entran muchas cosas, tío ¿Qué cueva? No, no, no Es un desigre, es un desigre ¿Qué cueva? Es un desigre, es un desigre ¿Qué cueva? ¿Qué cueva? ¿Qué cueva? Mi abuelo decía Trae un culo que pija sobra ¿Qué cueva? Le meté conmigo Acá somos dos por uno Pará, 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 pará Ustedes no están entendiendo una cosa Yo Yo me reparo, hermano Yo me reparo, hermano A ver, dale Pará, pará Pará, pará No, pero con las mujeres no Yo respeto Pero mirá lo que es esto, bombón Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto, bombón ¿Vos te querés sorprender, rubia? No, vos loco Vos tenés que haber ido al gimnasio No sé la gente pite rubia Pero acá somos dos coloradas Correte Escucha, escucha, escucha Correte Guapa Dale, macho Un aplauso Un aplauso para los pibes Un aplauso para él Un aplauso para mí, loco Dale, para Loli Pará, pará, pará Bancame un segundo, eh Mirá, mirá, rubia Vení, vení, hermana Mirá, 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 loco Hago como el de Tito Hago como el de Tito Te equivocaste de persona Te reconociste, zorra Qué está de almohadas, boluda Qué está de almohadas Qué buena vista La concha de tu madre Sí me acuerdo Pero me hiciste mierda Haciendo eso A ver, pará Pará, pará Que nos va a sacar una foto Pará, que nos va a sacar una foto La foto no es gratis La foto no es gratis Mándale, mandale ahí Dos tres juntos, dale De una El chisparraco saca la foto A la cuesta de uno Pose Dos Tres, ahí va, eh Ahí salimos bien Pose Como pose, compá Pará, que tal la tiene más clara que yo, compá Y yo saco fotos hace mucho Este yo era fotógrafo, ande Gol Ahí va Gol Sí, sí, una más, una más, una más Una más La está tapando tu hermana Y a mí me sirve de lado No me tapéis, forra Perdón, 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 perdón Ahí va A ver, pará, pará Ahí está Che, igual me falta el negro Me gusta más el negro a mí, eh Le piola, lo digo Ahí, dale Negro, te compás Hacen unas botitas para el Olli Hacen unas poses Y poder ir y así Ahora, una bien canchero Una canchero Van acá Una bien piola, dale Ahí, con las dos guachas Ahí, con el cigarro Con la patrucha El cigarro A ver, a ver, hermana Agachate, agachate Hacen las personas Pero mirando la cámara Mirando la cámara Agachame, ahí está Ahí está Ahí va, ahí va Ahora que tiro el cigarro Y me prende un porrito Oh, olvidate Una pregunta Una pregunta Vos, eh No, vos no Le pregunto a este chabón Que parece que tiene más cancha Que vos, porque Pareces un Al chipa Agachate, yo juego al fútbol No le pido La pasada en un cabinito Juega al fútbol conmigo Tenés que sumarte una con los pibes Uy, 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 uy ¿Qué onda con esto? ¿Qué? ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda, compa? Estamos jugando un porrito Con el patrullero Y dos gemelas ¿Cuál es el problema? ¿Quieren marimba o no quieren marimba? Uh, ¿qué? ¿Tenés? ¿Tenés marimba? Dale, dale una Tengo marimba, tengo marimba Tengo marimba ¿Girá marimba? Yo quiero marimba ¿Qué es lo que si tienes y pa' mí no? Dame tu contacto Si quieres comprar marimba Yo quiero comprar marimba Yo quiero marimba, compa No tengo plata, pero sí marimba Sí, hombre A mí me gustaría ¿Cómo que no tienes plata? No tengo plata, pero la consigo, loco Si es por droga ¿Y qué ofrecéis entonces? Te puedo hacer un pete Yo, si me saco la ropa Estoy más lindo que esta dos guacha Te aseguro que a todos Eh, compa Vamos a hacer la recorta Yo te hago un pete Y vos me da un porro Si quieres ¿Loco, por qué no hacemos al revés? Vos te has resarpado ¿Cómo vas a hacer un pete a mí? Yo te lo hago de una No, no, pero yo digo Ay, compa Uy, son unos repares, compa Oye, oye, poli, poli ¿Qué? ¿A quién le chupó la pija primero? Ah, pita La cuchara de su madre ¿Qué se hacen los pilas? Hola, señor ¿Cómo está? ¿Cómo es su nombre? ¿A quién la tiene más grande? Que yo voy primero Dale, amigo Pelá, pelá el porro Pelá el porro, amigo Dale, que queremos Malos Estamos remanijas, amigo Estamos remanijas los pibes Dale, pelá porrito Ay, ay Lo que pasa es que chicas Hablan todas a la vez Si no, no entiendo Ya fue, luego Es que está re pegado, amigo Dijiste que tenés porro Y yo como el sugar daddy Acá, gato ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Queremos porro, amigo ¿Cómo, cómo, cómo? Marimba, marihuana Queremos marihuana ¿Tienen pastillas ustedes? ¿Tendrán pastillas ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú vamos a tener pastillas, loco? Nada más porque ando en una chatarra Y porque soy pobre Pensá que tengo pastillas, loco Claro, sí Yo quiero pastillas Pero así a vos Está equivocado, loco Pero igual si tuviera Te la re vendo Mirala, pobre droga Mirala, cómo se pone por pastillas Mirá cómo se pone por un pedazo de pastillas Pero por Dios Ay, mirá Me quiero pastillas ¿Qué te haces? Muerte a la gordura, compa Muerte a la gordura, compa Muerte a la gordura, compa Cámese, cámese, cámese Eh, compa Es verdad que Es verdad que tenés ahí unos porritos O me estabas mintiendo, compa Yo vendo Eh, pará Están re locas las gemelas, compa ¿Esas son tus chicas? No, ojalá, perro Estoy en eso Estoy haciendo laburo dormida Pero con la nave de pobre que tengo No me dan pelota, amigo Tengo que conseguir plata Tengo que conseguir plata Mi sueño tiene un buen auto, compa Pero pará, vos de qué laburás Yo hago marimba Amigo, cualquier tipo de laburo Eh, yo estoy, amigo Estoy buscando plata, loco Imaginate Sí, tienes toda la pinta De plantar marimba Así que Yo creo que tienes buena labia Sí, compa Má vale que sí, loco Un laburo honrado para mí Vender porro a los niños, loco La verdad es que sí, justo lo buscamos, ¿eh? Yo, yo, este Creo que encaja Yo estoy buscando un poquito Venga, venga, pelirroja Venga Ah, y ese colorado ¿Quién te lo hizo? O sea, puedes venderle a quien sea Un poquito de mercancía, ¿no? Digamos que tienes esa labia, ¿no? Ah, vale, loco Yo tengo labia para vender Tengo labia para robar Y tengo labia para conquistar Preciosas pelirrojas como vos, bombón Así me gusta Lo siento De decirte que estoy pillada, ¿vale? De hecho ¿Qué significa? ¿Te me das? ¿Te sucias, Nato? ¿Anda a cambiarte el pantalón? ¿Sucia? ¿Cómo que te va a me das? Si estamos haciendo negocio, loco No, no, no Esa persona de allí Es mi Bueno, mi chico Así que ¿Cuál, cuál? ¿Cuál? Tengo cuidado El del pelo azul El que está haciendo negocio es contigo Ah, pero yo no soy celoso Pelirroja Olvídate que el pelirrojo de mi color Es como mi debilidad Bueno, me parece perfecto Pero andate con ojo conmigo, ¿eh? Pero pará ¿Qué onda? ¿Vos sos refiel? Aguantá Son de las que no existen ¿Me enamoraste más ahora, pelirroja? ¿Qué onda? Sí, bueno Pues sí Soy refiel Soy refiel Así que Buah Pará Vas a ver Ya cuando tengo una banda de plata Vamos a ver si soy refiel Vamos a ver Ya verá, ya verá Ya verá, ya verá Yo consigo mi plata Nadie tiene que dármela Che, pero pará Entonces Vamos a seguir en contacto, loco Que yo quiero trabajo, amiga Claro, claro Dame tu contacto Y te movemos, ¿vale? Oh, ah Ahí tenés mi contacto Y Pará, pará Aquí viene tu novio Bueno, como te decía Yo estoy súper ready para el trabajo ¿Qué está pasando acá? No, no Le decía a tu esposa Honorable esposa Que yo estoy súper ready para el trabajo Y que soy una persona totalmente fiar Y que pueden contar conmigo para lo que sea Y muchas gracias por tomarme en cuenta Eso es Eso le estaba diciendo Amor, eso es Estamos hablando que sí Que tiene labia Y que yo creo que encaja para el puesto Y que podría venderlo Sí Yo creo que sería la persona ideal Mira ¿Quieres conocer mi mansión? Eh, pará Alto, chigoló No me va a bajar los pantalones Me va a hacer Me va a hacer sostenida Ahí te voy a mostrar la marimba ¿No quieres marimba? ¿Pero tenés marimba? Ya la tengo, ya Te lo puedo vender ¿Y yo cómo confío en vos, loco? Estoy yo, tranquilo No va a pasar nada Está bien Está bien, loco Vamos, pero pará Antes yo quiero buscar un auto mío de cuatro puertas Porque no quiero dejar tirado a las dos pelirrojas Y al compadre mío que estábamos ahí Somos cuatro Ahí hay un carro, ¿no? Es el de cuatro ¿Cuál? Él de allá ¿Hola? ¿Cuál? Uh, allá, loco Sí, allá Allá lo podemos agarrar, eh, pelirroja ¿Vos tenés laburo? Eh, depende de qué quieras Puedo hacer Oh, viste que la pelirroja se reprieta, pelirro azul Olvidate que estás un buen compañero para el negocio, amigo Sí, yo creo que sí Se bajó de un auto ahí Me está laburando vos, pelirroja Estaba trabajando, chicos De algo tengo que vivir, ¿ok? Mi hermana hace cosas interesantes Viera ahí, loco Viera ahí Me gusta su actitud, loco Chicos ¿Tienen de casualidad algún trabajito que nos den? Estamos buscando trabajar Mira, les puedo presentar acá a mi perro Podemos vender cosas Ven, perro, ven A ver, tu perro ¿Este es tu perro? Ay, ya ¿Cómo es tu perro, literal? A ver, ladra Ah Vale, tú ríos Ay, pero este tipo está Esta mañana parece un caballo Ah, pero este tipo es una oveja Yo te muerdo el cuello y te ataco Si es que mi dueño me lo permite, ¿no? Ah, es pelotudo, es pelotudo, ok Ah, ¿tienes buenos huevos? A ver, pelá No quiero ver nada de eso A ver, a ver, a ver ¿Qué, loco? Pará, necesito ayuda Necesito ayuda de verdad ¿Alguien de ustedes sabe cuál es el garage? Cassidy, no sé qué Ay, no, perdón, perdón Perdón, perdón ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, gila? Relaja, relaja Pues sin querer, pues sin querer Cassidy, no sé qué Cassidy y algo se llama el garage Tengo un auto ahí, loco Y no lo puedo agarrar No, no, salí de acá vos, Azulina Salí de acá que acá nadie te llamó La concha de tu madre ¿Cómo? No, esta es una discriminadora Por favor Esta discrimina Discrimina a los que tienen pelotudo colorado Si quieren negociar con mi hermano Van a tener que negociar con todos nosotros Que somos la familia Bueno, vení, vení un segundo ¿Cómo se llaman ustedes? Ponete un segundo Los borbotones Ponete un poco de ropa, pelotuda Los chacalitos Yo me voy a poner lo que me saca de los cojones Escuchá, vamos a hacer una cosa Yo ya le pasé el número a tu mujer Obviamente, con todo respeto No tengo intenciones de cogérmela A menos que tú quieras Así que era Ahí me Que me mande la ubicación del laburo honesto Que me Yo caigo acá con las dos pelirrojas Y le recaemos Pero tenemos que buscar un auto Nosotros Nosotros estamos muy dispuestas a trabajar Porque acá sabemos que las cosas se ganan Claro Trabajando Así me gusta Así me gusta Te ganan Exactamente, hermana Tú lo has dicho Las cosas se ganan honestamente Entonces, nosotras estamos muy dispuestas Porque necesitamos traer pan a la mesa Porque si no Es como que Es como que me Como que tengo mucha hambre Y necesito comida Sí, pero mucha ropa Exactamente No, bueno No te pasé Porque la nalgueo A la pelirroja que tengo A la cara Pedazo de pelo azul Eh Eh, tranquilidad Tranquilidad Si quieres que el perro No salta de tu juego Tranquila Nosotras lo que pasa Es que la ropa nos la sacamos Y nos dan plata También ese es nuestro trabajo ¿Entendés? Ah, entiendo Mi hermana Mi hermana ¿Ves? Se está sacando una foto Tienen only fans ya Compá Exactamente Le estoy mandando a un daddy Que me pidió una fotito Me pasó la plata por Mercado Pago recién Ah, Isarro Ale Le está mandando Igual Nosotras Sí Es mi cliente en cafecito En cafecito ¿Tienen cafecito, chicos? Es que A ver Yo tengo Tengo leche Me falta el café ¿Alguien tiene café? Eh Nosotras dos tenemos Tenemos cafecito Nosotras dos Si querés te paso el link Está bien, lobo Nos han empezado a usar argentinos Porque el only fans Se nos estaba cayendo Con el dólar a mil pesos Tuvimos que buscar Una opción nacional Eso es verdad Ustedes tranquilos Ustedes tranquilos Igual hablando en serio Loco Con algo ¿Ustedes saben Donde queda el garage El garage Casi No sé Que poronga El garage Cualquier garage Yo creo que Porque necesito sacar un auto Compa Que está ahí Pero Este garage Queda en el norte Pero Tu auto Está allá ¿Cómo en el norte? En el norte Pues, compa Porque ahí está Tu El KZH Creo que Desde el KZH Queda en el norte Ah, pará Porque ahí es donde Ah, no Acá está Acá lo encontré Lo encontré Bueno Espérenme acá Que voy a buscar un auto De cuatro puertas Que es una nave Loco Me van a querer Chupar los huevos Una cada una Ahí vengo Pero de qué Vamos a chupar los huevos Espérenme loco Guarro 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 Uh, listo loco La voy a re sorprender Loco Con mi verdadera nave Lo encontré justito La concha de su madre Soy un pelotudo Loco Estaba en la palma De mi mano Ahora sí Loco Ahora sí La voy a reconquistar Esta guacha Loco Dale Loco Olídate ¿No era donde vine Ya acá? Uy, la puta Que te parió Ah, claro No, acá no vine Ah, ok Pará Entonces ahí pongo Garaje Guardar nave Y ahora saco Mi otra nave Sí, a ver Sí Esta es la nave De cuatro puertas Perro Mirá, perrito Esta es la que va Perro Este es caprichoso Amigo El tuning de cartón Perro, mirá Olvidate Perro, mirá Mirá Con cinta Todo, mirá Sí Olvidate Compa El caprichoso Ahora sí Compa Ahora sí Compañeri Ahora estoy Estoy aceitadísimo Compa Ahora la voy a buscar Esta guacha Y nos revamos Ahora sí Compa Van a limita Compa El cartón móvil Llego escuchando Unos hiphop Unos hiphop Unos hiphop Mira la que es el cartón móvil Esta es la nave Echale pintura, papu Ahora sí, loco Ahora sí, oficial La de manejar, usted no sabe, caballero, eh No, no me la prendí Usted sabe la de chupar muy bien la pija No, 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 señor Se me chicó el tío de lo oficial Mira, vení, subite, subite, subite ¿Dónde buscó mi condón? Ahí está Subite, subite Me va a agarrar la gorra, loco Subanse, subanse, te que me va a agarrar la gorra Amiga, hermana, vení, vení, hermana, vamos Ahí te acabo de agarrar Ahí voy, vamos, hermana, dale Ahí voy, ahí voy, bueno, yo un chachatarra con cartones Es falta nave, amiga Tito, pero Pero dijiste que ibas a buscar una nave Sí, está la nave, amiga, cuéntame Mirá el tuning que tiene, el mejor que me alcanzó, boluda Eh, pelo azul, manda un mensaje y te caigo a la mansión, amigo Pero, Tito Lo que tiene de nave es ladrón, ¿no? Tito, esto es de cartón Tito, esto es de cartón Escuchá, pelirroja, mandame, vayan a su mansión y manden publicación y les caemos Que queremos la burra Te mando ahora Dale, y mandame una foto de la teta Pero está la azulina con estas No, la azulina es tremenda puta de mierda Terrible puta Es puta y encima gratis Nosotros por lo menos somos puta y cobramos la concha de su madre La puta honesta, loco Nosotros somos una puta digna Nos ganamos el pan Ya sabía, amigo ¿Ustedes saben? Nosotros nos ganamos el pan ¿Qué, loco? ¿Cómo se llaman ustedes? Nunca le pregunto el nombre Ella es Katy y yo soy Jenny La Katy y la Jenny Uh, la cutisuelta No, la Kitty si querés No, bueno La Kitty y la Katy La Kitty y la Jenny Sí, loco Me llamo Katy, pero bueno Bien ahí Yo si quiero le doy un tour por la ciudad Si soy nueva, loco ¿Nos podés llevar un tour por la ciudad? Yo lo re llevo un tour por la ciudad Me gustaría a mí Ah, loco Mirá la nave que tengo Olvidaste Pensá que la voy a desperdiciar Ahora que me corrí Una nave, no sé Pero bueno Uh, se están re licando esto Tito, y vos Y vos tenés un Tenés el plug acá Porque Sos medio pobre Pero tenés auto Y nosotras no Y viste Viste como soy yo Yo me la rebusco Yo no te voy a mentir Compa Te ando robando Te ando robando Vos robás Ah, pensé que tenías Un No sos dealer Ni nada de eso Ojalá, compa Pero estoy en eso, loco Te prometo que lo voy a hacer Vos querés que sea dealer Soy dealer ¿Qué robaste? ¿Qué robaste hasta ahora? Yo robo Y la cadena que tengo puesta Robo ropa Recién hoy Me compré No me vayas a robar la ropa No No le robes la ropa Porque le estás robando el trabajo En realidad Al menos que tú quieras Ella cuando te la saca Le tienen que pagar No, no, no Pero yo robo miradas Corazones, ropa Ah, pero nunca Nunca le robaría a dos pelirrojas Tan guapas como ustedes Jamás Ay, muchas gracias Menos mal porque Lo único caro que tenemos nosotros Es todo lo que tenemos puesto Ah Lo único que tenemos de caro Nosotras son estos topsitos del Shane No, yo Hermana hablaba de los implantes No del top Ah Bien, planté Viene ahí Como me gusta a mí Che, me re perdí Loco, bánquenme Estoy dando vuelta al círculo Estás hablando de los 800 centímetros cúbicos Hermana, perdón Me olvidé dónde era mi casa ¿Tenés Waze? Creo que era por acá mi casa ¿Tenés Waze? No, no tengo Waze Sí, tengo, tengo, tengo Waze Pero me olvidé mi casa Lo que pasa es que, mirá Yo te había dicho una cosa Yo hasta ayer vivía en la calle Estaba en situación de calle Descaso pidiendo limona Pero me agarraron ¿Y ahora tenés una mansión? Sí, sí Tengo una mansión ¿Quieren ver mi mansión? ¡Seguimos juntos! Sí, por favor Yo la quiero ver O sea, ya están viendo mi nave Mi nave, o sea, está una locura La mejor del condado Ahora van a ver mi mansión, ¿vale? Tiene rico olor acá adentro igual Sí, rico olor a pata Olídate, mi mansión no sabe el olor a La riscura que tiene Es como que te lleve el interior de un perfume ¡Ay, qué rico! ¡Qué perfume! No se asusten por el barrio igual Es un poco picante Pero la mansión La mansión, vos sabés La mansión está acá, ¿viste? Porque acá me cobraban un poco más barato Ah, pero este lugar parece que está un poco Hay un par de casas lindas Supongo que Sí Vos tranquila, vos tranquila Pero roja que la mansión Es la que va ¡Ay, es esta que tiene rejas! Ah, no Está medio oxidado esto, ¿no? No, tranquila, tranquila Vengan, vengan Los que sí nos saquen el celular No saquen el celular Ni nada de eso de selfie Bueno, está bien Por la duda Hay un par de zánganos por acá Ah, pero vos nos defendés ¿O no? Vale, loco A nadie toca mi pelirroja ¿Puedo entrar a tu casa? ¿O qué onda? Pará, loco ¿Cómo es? Mirá, sacá tu teléfono y decime el número arriba de dos dígitos Arriba de todo Que dice numeral y algo más 286 286, ¿segura? A ver ¿Te llegó algo? A ver ¿Ahí vos? ¿Vos? ¿Cati? No, no me llegó nada ¿Quién es Katia? Yo soy Katia Ah, entonces te llegó ¿Y vos, Jenny? ¿Cómo es tu número? Ahí, arriba del celu Arriba de todo Dale, Katia La concha de tu madre Numeral 224 La concha de tu madre Te lo dije antes Pedazo de muda de mierda Ahí está Hablas que muy bajito, hermana Ahora Ahora apreten Apreten el músculo Alt Manténgan apretado Alt Ok Apuntando a la puerta Doble clic Digo, clic derecho Y entrar Y le voy a mostrar Mi mansión Tan, tan, tan ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Qué buena mansión ¿O no, amiga? Pero 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 mi hermana No puede entrar Me parece todavía Me costó, ¿no? Parece que se quedó Sí Parece que se quedó La voy a ayudar A ver ¿Qué onda, compas? Todos los hijos de puta Se van a culiar Me dejaron afuera La concha de tu madre Si te querés culiar a mi hermana Pero pará, pará Que no hay problema ¿Estás segura que no podés? Tengo hambre Y además me da miedo Este barrio Te estás perdiendo la mansión Pará, escuchá No podés con el Alt Pongo Alt Pero dice cargar No, pero apuntá la puerta Apuntá la puerta ¿No dice administrar propiedad? Sí Apretá el segundo El clic derecho Y clic en administrar propiedad Y te va a decir entrar Listo Hermana, esto es un poco feo Me parece ¿Qué? ¿Le gusta? Ay, perdón No, no No La hice con mucha amor Le hago un tour Le hago un tour A ver A ver un poco Esta es mi pieza Hay un poco de humedad Cuando llueve Le pongo un par de baldes Pero no importa La cama está re cómoda Así que la probamos Espacio para tres Ay Pero el techo Está un poco averiado El techo Sí Vos no tenés Es una aeroventila No tenés ningún perro ¿No? Yo para descartar Las pulgas y eso No, no Tengo pulgas Tengo Pero perro no Tranquila Tranquila que esa mierda No, no, no tengo yo Pero pulgas sí Ah, bueno Este si yo me lo compré hoy Estoy re contento Mirá lo que es Espléndido está Ah Qué lindo Está Estética ¿No? Sí Está un poco bueno Igual A ver Pará, pará Déjeme sacar una foto Para el Facebook Y este Y este Y este muñeco vudú De acá Sí Y estas plantas Que tenés acá ¿Qué onda? ¿Es marihuana? Sí Eso es marihuana Medicinal Uy, qué lindo Eso nos podés convidar un poco ¿No? ¿Qué estás haciendo ahí abajo? ¿Cómo se hacen ustedes Que son youtubers? Tenés Tenés que ir con la tablet Pero levantate de ahí No hay Nadie que nos venga a buscar Acá estás a salvo ¿Qué dices? Músculo X Creo que me morí Me estoy muriendo ¿Te estás muriendo? ¿Te estás muriendo? Ah, no sé ¿Qué te voy a hacer? Probá con el músculo H Probá con el músculo H A ver A ver Ay Ay Ay, se la madre Estás haciendo abdominales Me parece Ay, estoy cogido Estás bien Quiero mostrar tus abdominales Pero no es momento ¿Por quién? ¿Te gusta que te cojan? Es ella Por ella Ah ¿Por mí? Por vos, hermana Sí Si quieren Si quieren No hay problema Yo no tengo problema Uy, no Me la conté Que no sé qué me pasó Me convida un poco de este Y me voy a ir para ti un rato No hay problema Podemos ¿Cómo te podemos ayudar a levantarte? Ahí está Ay, te estás regalando No, no ¿Estás bien? Qué mierda Ahí está Pero va con el músculo control Ahí está ¿Querés que ¿Querés que grite por vos? Ay La concha de tu madre Ay, que me caigo Ay, que me Me tiraste, boludo Me tiraste Che, medio que Me tiraste a mi hermana Tarado Ahí está ¿No ves que Que me Mirá, acá estuve cocinando Y mirá Se desmayó Que alguien le ha dado respiración Boca a boca Se desmayó No, le voy a tener que hacer Respiración pito en la boca Sí, ayúdala, por favor Tito, te lo pido, por favor Ay Che, te desmayaste ¿En serio, compa? Se ha desmayado Ayuda, Tito Ayúdala, por favor Ay, ayúdala Uy, ¿cómo hago, lomo? ¿Cómo hago? Respira Respira Ah, está bien Qué bueno, vengan Me dio como algo Es que hay tanto olor a pata Que, que Me caigo Ayúdala 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 Están llegando a la mejor parte Ustedes Ah, ah, ah Uh, ahí para abajo también Che, acá podemos Trabajar, pienso yo, ¿no? Sí, podríamos hacer Como algo acá ¿Te molesta si te usurpamos la casa? No Por mí un gusto Ustedes me dicen Qué mueble quieren Y yo se la instalo Ahí si quieren una camita Ahí O algo Nosotras también podemos colaborar igual, ¿eh? Sí, nosotros podemos hacer nuestro trabajo Te amamos más linda la casa ¿Te ayudamos? ¿Estás segura? Porque yo, mirá Yo te la voy a hacer sincera, compa Yo Acá abajo Hay como Hay un poco de olor a papa, sí, pero Pero qué sé yo, loco Es lo que conseguí Otra vez se desmayó Ay, sí, es que Ay, mi olor a poca Ay, no, hermana, no Es que ya Es que se me Se me tapa Se me tapa el nazo Pará, al otro día me cojo una zapatilla Pelirroja Es que se me tapa el nazo Y como que Como que A mí también se me tapa el nazo Pero olor a rica, rica No, me tomá, merca Escuchá, escuchá ¿Cómo? No, que yo le voy a decir una cosa Yo me mudé hoy acá Por una gente ahí medio terrible Que me Que me ofrece Un par de trabajo ahí Delincuencia Ahí te voy a saber Pero yo creo que a ustedes Se los puede decir Porque ustedes Están regalados Están en mi casa Ya pinta alguna Me la recojo Digo, la respeto Escuchá No, pero yo te voy a decir Que yo ando buscando gente Para que trabaje conmigo, loco Y ustedes si son nuevas Me pueden ayudar Nosotras podemos trabajar Ella es muy buena Entregando el orto Digo, entregando cosas ¿Cómo? Sí, yo soy aliada Entregando cosas Yo soy aliada Así que nos vamos a entender O sea, es buena Es buena Dealer Dealer de De todo lo que quieras Está bien, loco Bueno, entonces Es especialista en Ya sabés En entregar orto En entregar En la entrega Digamos que es una buena delivery En entregar paquetes Trabajé en DHL Trabajé en varios lugares Y bueno, nada Es buena Por ahora actualmente En el currículum Tenemos solo OnlyFans y cafecito Bueno Me sirve Yo estoy trabajando En robo ya Tipo Alguien pide un robo Y yo y le robo todo ¿Entendés? Robo ya Ay Y no puede haber algo tipo Drogas ya Sí, también Eso sería re increíble Pero hay que conseguirlo De hecho Me dijeron Para robar un par de casas ¿Ustedes se animan A robar un par de casas, loco? Sí Nosotras si querés Que funcionamos Como carnadas Si te parece Nosotras vamos Distraemos Le paramos un poquito Esa es buena Esa es buena Compad Ustedes son la viuda negra ¿Entendés? Porque tienen los labios grandes Y son negras No, no, pará Por eso no Ustedes matusan a los giles Y se los llevan a algún callejón Diciéndole que se lo dan al chamuyay Ahí caigo yo y le robó todo Sí, sí Sí, sí Podemos hacer esto Podemos hacer esto Y después dividimos claramente ¿No? Porque tenemos que tener nuestra parte Porque acá hay dos La narga ¿Están hablando de la narga o no? Sí, la red dividen No olvidaste Yo re estoy No, no, no Hablamos de dinero No, no No, pero si querés Nosotras hacemos esa parte Y decimos como que necesitamos ayuda Y como nada Como que Ay, me caigo Vos sabés Esta Oh, oh, oh Me caigo Y como que Alguien me ayude Y como que alguien me No, ves hasta esta pelotuda Se la creyó ¿Entendés? Es verdad Es buena Claro Muy buena Es re buena ¿Me tocó el culto? Como que Ay, me caigo Digo Ay, yo es verdad Te ayudo Vamos a hacer un culto Y la vamos a romper Te ayudo Te ayudo Te ayudo Te ayudo Te ayudo Te ayudo ¿Cómo comprar acá? Donde podemos No sé Donde podemos Robar otras casas Con más plata ¿Entendés? Sí, vamos a robar Vamos ahora Vamos a robar Vamos a robar Venga Para una pregunta ¿Qué hay en estas puertas? ¿Qué? ¿Qué hay en estas puertas? ¿Tenés secuestrado a alguien O hay droga acá? Hay un par de No te gustaría saber Lo que hay en esa puerta Te voy a ser sincero Pero entre hermanos No nos mentimos Tenés que contarnos Qué es lo que hay Pero, pará Qué hermano Yo me la quiero reculear Aguantada No me quiero sentir zarpado Después Todavía no somos hermano Pero Ah Bueno, perdón Pensé que eras nuestro amigo Sí, amigo Soy re amigo Dale Re amigo Amigo Ya me estás frisoneando Yo no voy a laburar el pedo Pelirroja, eh Me vas a terminar Entregando el marrón Tardo o temprano Es que vos no sabés Que yo No No sabés Porudo Hermana Me estás haciendo sentir Remada Loco, eh Disculpa, amiga Somos re amigos Me importa tus amigos Porudo Sí, tampoco Es sensible Ella Disculpa Disculpa No, pero Perdón Yo no sabía Yo no sabía Perdón Ya está, ya está Ya está Era para que él no nos haga sentir zarpados Nosotras Y nosotras Ah, pero está tactuando todo el tiempo Es una hija de puta Loco Viene ahí Me gusta tu actitud ¿Cómo te pensás que yo me gano la plata? ¿Entendés? Yo sé que era chupando verla Me confundí, loco Porque parece que soy actriz de Hollywood ¿No? Palmate un poco, boludo Está bien, loco Está bien A ver, esto también lo hago Pero hay otras cosas también que hago Vamos afuera Vamos afuera Vamos afuera Y vamos Vamos a hablar mejor Acá hay olor a la pata Se la reís a esta rubia, loco Es que rubia es más corto que pelirroja Bueno Hay un par de cositas que yo tengo que practicar A ver cuándo se piñen de rubia Porque es más fácil decir rubia que pelirroja Loco, re largo decir pelirroja Decí colo, boludo Ah, tenés razón Soy un pelotudo Guau ¿Viste? Y ahora te puedo decir la culo? ¿Cómo la culo? La concha de tu madre Pará, loco Pará, loco Nada de eso Nada de eso Bueno, pará Escuchame, Tito Escuchame Te escucho, te escucho Yo tengo una forma para que nos llamemos Mientras tanto Hasta que decidas que sos de mi hermana Y toda la bola Eh, pero ¿por qué de tu hermana? ¿Vos por qué te dejas atrás? Yo también Pará, te hago Pará, pará Nosotros tomamos Nosotros tomamos un combo Boluda, nosotros tomamos un combo Si vos te bajás yo me bajo ¿Entendés? Bueno, no me bajo Pero primero ganemos guita Porque yo como pobre no estoy Escuchame Después petejamos lo que quiera Pero la movida es que yo termine con las dos Y me la quiero ganar Pero con respeto Loco Nada de De nada Y atrevido Yo tengo respeto Nosotros ahora somos compañeros Somos socios, ¿ok? Por ahora somos socios Está bien Somos socios Pero después hay una chancecita Viendo pa' uno Para decir que no Después vemos Primero tenemos que robar un banco ¿Ok? Vamos Pero pará Vamos a robar una casita Loco Vamos a robarle a alguien Vamos a robarle Vamos a robarle Vamos a robarle un viejo homeado ¿Ah? No, eso no tiene plata No, si tienen plata Si vamos al barrio Donde tienen guita Si Chúbanse a la nave Loco Oh, apareció Pero pará Yo creo que primero Tenemos que hacer plata Porque Yo no puedo robar Si no tengo un utensilio de robo ¿Entendés? No tengo un cuchillito Nada Tenemos que conseguir un arma Por eso Una pistola Algo Pero creo que Para hacer eso Primero tengo que robar una casa Pero me olvidé La ubicación Loco A ver, bancáme A ver, me fijo en el mapa Creo que la tengo acá Uh, me está llamando Alguien, a ver ¿Qué hace viejo choto? Creo que es un NPPPCC No, no Me está llamando por teléfono acá Ah ¡Tito! ¡Qué mismo! ¿Qué onda Beto? ¿Cómo andas viejo puto? Eh, pero pará ¿Sabes que me Estaba en el medio De un laburo Y me olvidé de llamarte Porque estoy medio viejo Está un poco viejo Te está pegando el Alzheimer Pedazo de viejo Hijo de puta Oye, ¿en qué estabas? Creo que estás hablando Con un daddy Estoy acá, compa No sabes la novedad que tengo Pegué una casita Una mansión Pegué una nave Y no sabes lo que es mi nave O sea, la veis Te queda de cara Y encima Pegué dos gemelas Estoy con dos gemelas Dando vuelta acá Por barrio abajo Ah, pero vos Te sacaste la lotería Pibe Y bueno, me conociste vos Yo te andaba cartoneando ¿Viste? Y mirá ahora Estoy re pegado Pero Pero qué locura Hoy me estoy en el Sinoca ¿Qué mierda es eso? El casino, boludo Ah, pero sos un pelotudo Viejo Bueno Voy a estar tirando Unas fichas Por si estás al pedo Che Nosotros tenemos Pasos para uno más En el auto Y estábamos por hacer Un par de secuencias Viejo No sé si vos La última vez que te vi Me dijiste que no estaba En la sucia Pero qué sé yo Te la tiro, viejo Hoy me mandé una macana Hoy me mandé una macana grande Te digo ¿Qué hiciste, vieja? Entré a una casa Y me llevé unas cosas ¿Puedes creer? No, yo estaba por hacer eso, viejo ¿Con los gatos? ¿Hacer eso? Con los gatos Sí, con los gatos Estoy con dos gatos acá Tremendos gatos, boludo Altos gatos son Pedazos de gatos de miel ¿Cómo que gatos? Tranquila, chica No hablo por usted No hablo por usted, chica Tranquila ¿Cómo que gatos, pelotudo? No, tranquila Hay un máximo Como te decía, Beto Tiene unas putas Tengo la navegada, amigo Hay un máximo De dos personas Que podés Pero si somos dos Podemos hacer En dos grupos de separado ¿O no? Creo que sí Me voy a tener que dejar tirado Un pibe Me duele ahí Ah, ¿vos estás con otro? Con uno que fuma porro como loco Uh, está bien Loco, bueno Pero pará Vamos a hacer la piola Vamos a hacer la piola Entonces, Beto ¿Dónde estás vos? Ok En el casino Bueno, voy para ahí Eh Veniste Pero llevá una cámara o algo Porque las naves que tengo No te las esperás Oh, bueno Ahí saco el teléfono Saco el telefonito Dale, dale, Beto Dale La concha de tu madre Estoy a dos minutos Oh, viejo de mierda Hablora, humeo Dale, voy Dale, te espero ¿Con quién estamos yendo? Porque Vamos a hacer el trabajo Que dijimos, ¿no? Sí, pero mirá El trabajo Se puede hacer a cuatro Y somos tres Y yo tengo un amigo Muy de confianza Que tiene unos 50 años Tiene tierros Pero puede ser Medio subardad Y qué sé yo Ah, interesante ¿Cuántos años tiene? Ustedes le pueden robar Toda la plata a este Tiene como Tiene como 70 La verdad La acabo de pensar Yo creo que usted Pero si es tan interesante Es mi amigo Sí, pero me chupa la verga Yo no tengo amigos Yo tengo amigas Y son ustedes dos bombones Así que A este viejo A este viejo Lo pueden despeluchar Lo pueden despeluchar Todo a este viejo ¿Vosotros tenemos Las carnadas Que nosotras Las hacemos mierda Y vamos comprando Cositas para la casa Uy, ya Te quiero Yo quiero Iba a decir un microondas Pero no tengo comida Para meter adentro Quiero comida, loco ¿Sabes qué? Bueno, ya vamos a tener comida Vamos a tener microondas Vamos a tener todo Y tener lo que queramos Tito, tenés otro Tenés otro amiguito Por ahí Tengo A mí me sirve Tengo bastante, amiguito Vos esperá, vos esperá Te lo voy a presentar Pero viejitos, eh Este está bien viejo A nosotros A nosotros me gustan Los viejos Viejos, viejos ¿Por qué? Ahí está No creo que te la roben igual ¿Cómo que no? Si es una nave Es una nave nodriza Viene del futuro Esta, ¿cómo no me la van a robar? Mueren por ella Vamos Ah, claro Bueno, perdón Claro Es tipo vital Es tipo vital Es verdad Es la onda El vintage Oh, así hacemos Así hacemos Un poco de culo Cuando bajamos nosotras Acá ¿Está viniendo, hermana? ¿Está viniendo, hermana? ¿Está viniendo, hermana? ¿Está viniendo, hermana? Gracias.